Muy buenas tardes amigos, estamos acá en un video más, aquí en la sede, ahorita ya vino mi papá, ahí está Ahorita va sacando todo eso Buenas tardes amigos, bienvenidos a un video más acá Pues acá vengo llegando Y miren, ni se imaginaron lo que les traía Ya que están acá en la sede, está Mari, Lucía, Eolte, Levi Y pues yo andaba ahí haciendo unas compras, por eso que no pude estar en unos videos Pero me imaginé que iban a tener hambre, entonces traje unas piezas de pollo acá Leíste nuestras mentes, papá Y miren, bueno, Mari, Lucía, Eolte, queso Traje diez tortillas, diez que salen de tortillas Y les cuento que la doñita estaba, cuando yo pase, ah, aquí me detengo Quedaron re bien, Dios mío Sí, vieron ustedes que, miren Les quiero contar que Aquí traje Ya los ladrillos No andaba de paseo ni nada Andaba comprando ladrillo que vamos a ocupar allá en En el proyecto de la cocinita Que se va a hacer Y en toda la nueva concepción no había Entonces me tuve que ir a otro lado Y mientras pues les dije a Mario Váyanse ustedes Hacer lo que hay que hacer En eso yo voy a ir a conseguir el ladrillo Y aquí traje Traje cien ladrillos Para poder Es mejor que nos sobre Y no que nos vaya a hacer falta Porque está lejos de ir a conseguirlo Y que a la hora me toque por unos diez Ir a la otra vuelta Mejor traje de una vez esto Y también Andaba haciendo varias compras Mientras ellos allá distribuyen Y preparan el pollo Les cuento que también, miren Me dijo Mari que le trajera Una bolsa de concentrado Para perritos Porque ya tenemos ahí Otros lugares que vamos a estar visitando En fin Nos tuvimos que dividir Uno para un lado Otro para otro Para que al final Todos avancemos Entonces Les traje también Porque sin esto No iban a comer bien Ya sabe bien de nosotros Que vuelva Que vuelva al final Si no come bien Entonces Vamos a almorzar Y mirá Mirá lo que Lucía decía Mari le cuento que yo no desayuné Y tengo mucha hambre Veniendo conmigo ¿Dónde vamos a ir a comer? Le decía Pero miren Me llevas allá A taquería la mexicana Le decía Voy a llamarme algo raro Está miedo Me estaba dando Escuchar No sé qué es todo Miren ustedes No es fin de semana Ni nada Pero Es día de comer bonito Les cuento que gracias a Dios Pues hoy A traer mi paguito Pues entonces Siempre cada vez Que hay paguito Nosotros ahí compartimos Las cosas de que todos Pues La pasemos bien Y nos llevemos bien Acá Así Entonces Miren Aquí hay aguita Para ser la Lucía Órvela Como haces Por ahí Órvela Domingos En confianza Dice Muchacho Agarren su pedacito Está bien rica Bien helada Como que no tiene ganas A que esté caliente No, está bien frío Sí, está bien Está bien frío Porque Tomar soda Así caliente Siento que está mal Llega Y quema la garganta No, quema la garganta Agarren su pedazo Ahí pueden Que sea la manita Aquí Porque No tenemos platitos Aquí Pero ya vamos a traer El plato Está atrás de cámara Y aquí anda Mi nena También Mi nena Vamos a comer Ahí anda Cristelita Hola Aquí vino la nena Ya vino Cristelita Véngase para acá Mami Se fue conmigo Les cuento Papá Llevame Papá Llevame Que si al final Con hambre Vienes Porque no nos dio Tiempo de pasar Así A comer Nada De la silla Papá Venía Va de contar Mis historias En el camino De este lado Bájalo Bájalo Mami ¿Y en qué clase de historias Te contaba papá? Miren que a mí no me gusta Andar solo en el carro Ustedes Este Ya me acostumbré Me llevo a Levi O me llevo a ella O a veces Bueno Más que todo Es con la Mari Que siempre ando Pero cuando la Mari No puede Por alguna Razón Alguna razón Entonces Me llevo a Levi O me llevo a la nena Para no andar ahí Solito Porque No te gusta Hasta yo me he ido Con él En vez No No me gusta Porque anda uno ahí O tiene con quien hablar En el carro Entonces ya teniendo Alen ahí Ya va uno más Tranquilo Va hablando No se aburre uno Mi amo Hoy Hoy nos pasó Como aquellos Pajaritos Que le llevan A sus pichones Esperando comidita Es que Víamos planeado Que como Hoy Hoy grabamos Solitos nosotros Y Donde vamos a ir a comer Y que Nos vamos a ir Para la casa A comer Y después Vamos a regresar Y así Pero miren Nos sorprendió Porque Estábamos pensando Todo esto En verdad Que no sabíamos Nadita Esa fue Sorpresa Que Nos trajeron Va Sí O sea Iguales algo Ya se cansaron Así como yo Quiero comer Ellos quieren Yo me era puesta Por ahí A comer Solito Dándome La grande Pero hasta en eso Amari Hasta en eso Les cuento Que no A ver Porque Será Tal vez Porque ya Ya soy papá Digo yo Y tengo una familia Pero Si voy a A la nueva Y me da Me da hambre O voy a Santa O donde sea Me da hambre Mejor compro para todos Y vengo hasta Hasta llegar a la casa Vengo a comer A ver Siento que por ahí Como que no me lleno Porque me hace falta O no le sentís sabor A la comida No Tal vez no es eso Sino porque me pongo a pensar Yo comiendo bien La Mari Deseando Mis niños Deseando No Mejor Juntos Hasta venir a casa Si Venir a la casa Ojalá le ve Cuando sea Hombre grande Yo te voy a llevar Hasta restaurantes Lujosos De 100 estrellas Que te sirvan Lo que tú quieras Es que vieron que Por eso Había una señora Que decía Los niños Son Los hijos Son Son de uno Cuando son niños Porque Juegan con Uno Y todo Pero cuando ya Se acompañan Ya no Adiós Se distancian Y yo me pongo A pensar en eso Yo a veces digo Jate Lucía No hombre Yo le digo Le vino Ustedes me tienen Que ir a visitar No No te vamos a visitar Porque ahí vamos a vivir No se van a ir Nunca Nunca Levy no se va a ir Nunca Es el de Cristelita Es Como es que La mentalidad De un niño Ellos dicen Que nunca Se van a separar De uno Pero llega el tiempo Ya de 18 De 17 Así Ya Bueno Yo he visto Hay niñas Que a esa edad No piensan Nada todavía Pero hay unas Que no Que son bien Complicados A veces Bien temprana Edad Ya tienen Una relación Ya piensan Diferente Ya se quieren Ir de casa Y pues Eso también Dependiendo De las mamás También Dependiendo De las mamás Y dependiendo De la niña Como es El comportamiento Y cuáles son Las educaciones Que le da la mamá También Si la mamá Es malcriada Se dice nada Y no le llama Una atención A la niña Ni más pues Se descarrila Pero si es una mamá Firme Y que ella Si está viendo Por su Por cualquier cosa La niña crece Grande Y se casan Ya grandes ¿Por qué? Por la educación De la mamá Hay que dar consejo Ma Sí El abuelo quedó Me dice que él Solo con uno Se va a quedar Listo O con dos Si viene la parejita Ahí va Sí No pero La vida está planificando Tu doña Sí No hay pena Y está bien bonito Matías Ya no se detiene Lo que encuentre Jara Mira bien Está bien Todo Todo es bonito Ya rico es comer Con hambre Sí La verdad Yo tenía un gran hambre Y ahorita Con esto Usted me gustó Ya miraba La sortida En el aire Tengo hambre Le decía La verdad No desayuné Porque tomé Atoll Y con pan Y me quedé Así que no Así le decía Lucía Sí Y yo le dije ¿Dónde vamos a ir a comer? Solamente vamos a la casa A hacer comida Y nos vengamos Le decía Ya tenemos que ir allá Le decía Ay Dios Eso vamos a tener que hacer Con lo de repente Pareciste tú Sí Con las bolsadas De pollo Ni en cuenta Que yo iba a venir Nada Es que te llamé Yo que estaba sonando El teléfono Pero no estaba grabando Me llamé como tres veces No me contesto A volver Le dije Yo para avisarle El plan no está ocupado Ya no le quise volver La llamada Porque dije Yo que tenía que estar ocupado Pero ya estamos aquí Con ella Sí Sí Vaya que aquí los caché Sin serio Si ya nos íbamos a ir Para hoy Sí A poquito No faltaba No le había medio camino No le hubiera tocado Sí Ahí hubiera No comí Ahí Se le está haciendo agua A la boca Pero tranquila De verdad Paciencia Una hora nada más Ah Ni tú Tienes una hora Y yo me voy a comer Está rica la comida La piernita de Pollo gravedero El mero mero Para mí que Este es el pollo más rico Ustedes aquí En Guatemala Vamos ver Sí Hay varias clases Hay pinulito Rapidito Hay Pollo frito Poyolandia Y un montón de marcas Pero yo siento que tiene más sabor Y miro que hasta cola hace la gente Comprando el pollo granjero Pollo loco Ahí tenía una ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama así? Qué raro También venden unas Rellenas de De queso De este De maíz Dicen Así de Toda la orilla Traen Como Maíz molliguito Ah Esas ya las vi Es dulzoso Sí son algo ricas Y las otras Las otras Que son muy ricas Que también venden El pollo granjero Son las molliguitas Estas también Son muy ricas Venden por Por platillo O cajitas también Así que amigos Entonces vamos a despedirnos De este video más Y Miren No fue sábado Pero estamos comiendo Así que Gracias ahí a todos Por siempre Ahí estar con nosotros Y Ustedes pueden Ahí también Inviten ahí A sus cuates Miren cuando hay Pistito Dijo la Lucía La verdad Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Adiós